Música Yo no hago más que reconocer a una mujer que está cumpliendo un año de gobierno y está con creces validando el por qué quería gobernar a este Estado a este gran Estado que es Sonora Yo felicito a Claudia como gobernadora pero como mujer comprometida en favor de todas y de todos ustedes Este programa señor Secretario me atrevo a solicitar que se amplíe en Sonora ¿Por qué? Porque en Sonora lo necesitamos porque la gente lo requiere porque aquí el calor y el frío son muy duros con la gente nos tratan mal y la verdad necesitamos que no haya casa de escartón porque es un tema de seguridad ¿ning També? ¿结 небo? ¿Cuál esta hora? ¿No?